Le preguntamos a los jóvenes cuál es su postura con relación a vacunarse contra el COVID-19 en la próxima jornada de vacunación. Esta es la opinión de los jóvenes tabasqueños ante la próxima jornada de vacunación contra el COVID-19, la cual efectuará la Secretaría de Salud durante el último trimestre del año. Sí, sí me he contemplado vacunarme. ¿Por qué? Porque para tener una buena salud. Pero uno, con esto de lo del COVID, pues ya vimos que fue algo grande y pues para que ya no nos enfermemos más, pues hay que vacunarse. Sí, pues te curan, te salvan, te hacen, pues no inmune, pero te dan un refuerzo ante las enfermedades. Sí, porque bueno, a comenzar la situación ahorita he escuchado que viene otra onda. Bueno, no sé si sea real, pero según había más virus, así, y pues la verdad yo digo que sí, estaría bien que todos nos cuidemos entre todos y pues qué mejor manera de hacerlo que vacunándonos. Recuerde que existen además varias medidas para reforzar el cuidado contra el COVID-19, entre las cuales destacan, en algunos casos, el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado correcto de manos, además de la utilización de gel antibacterial. Debe tener en cuenta que nuestras manos se encuentran en constante contacto con superficies que podrían estar contaminadas, así que contemple no tocarse el rostro y mantenerse al pendiente de síntomas respiratorios atípicos. Con imágenes de Abner Villegas, información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias.